Antes de comenzar con el video de hoy, quiero que sepas que si eres un amante del chino mandarín y quieres mejorar tu nivel o encontrar recursos, puedes mirar el siguiente video en el cual encontrarás una gran información de recursos y formas de estudiar. ¡Nah, vamos a empezar! En el video de hoy, vamos a empezar. schule un an方art. 用中文怎么说呢? 第一个就是屏幕 这就是我手机的屏幕 我们形容屏幕的大小可以说英寸 比如说我手机的屏幕总共6.2英寸 你明白了吗?英寸 弹到摄像头我们有两个说法 Y uno es 1. Esto es 1. Este es 2. Esto es 1. Esta es 2. Vamos a 20. El principal central de las redes sociales es química calla tienda y presidenciales. Ahora, vamos a hablar de la computadora. Este es elador. Así que hicimos la computadora o menor, O sea, lo que es muy grande o小, lo podemos comunicar al тебе. Podemos decir que el ámbro de mi bolsa de electricidad es un 4,000 Ahm. Cuidado, la otra es la capacidad de un ala. Con el cambio de la tecnología, la gente puede ver que no necesitamos usar un ala de conectados para conectar. Más esta forma de conectar es una forma de conectar. no, 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 no. Si tenéis en China o en fin de nuevo, o si se han hecho un smartphone, ¿qué es lo que se han hecho? 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 Luego, aquí les voy a dar un contenido mejor. ¡Hasta la próxima!